Buenas noches a ustedes en el canal de YouTube, Dios me lo bendiga, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campana, para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros traemos en este canal de Responsabilidad Social. Recuerden que siempre que ustedes necesiten alguna información actualizada, busquen nuestro canal de Responsabilidad Social. Ayer una cliente me escribía y estaba buscando una capacitación en el tema de planilla y ella dijo que estaba buscando y nosotros salimos de primero. ¿Pero por qué salimos nosotros de primero? Porque el tráfico que nosotros tenemos en el internet es hábito, por eso es que nosotros siempre vamos a estar de primero en búsquedas relacionados a los temas que nuestros clientes, nuestros usuarios buscan. El día de hoy quiero hablar de un tema muy importante. A mí me llama la atención que muchas empresas tienen abogados, tienen contadores, que tienen asesores financieros, pero la empresa siempre tienen problemas en las áreas que acabo de mencionar. Nosotros somos una firma de contadores, de abogados, de corredores de raíces y a partir de junio de 2024 iniciamos en el tema de seguros. Nosotros tenemos planes para llevar la contabilidad que inicia desde 350 dólares, asesorías mensuales y laborales desde 250 dólares. Nosotros vemos que muchas empresas dicen que gastar dinero en una asesoría laboral es perder el tiempo. Pero me llama la atención que cuando tú revisas los estados de resultados, la parte sancionatoria, la parte golpeada, la parte afectada, de no contar con un abogado, con asesores externos, la parte laboral, es altísimo. Vuelvo y repito, toda empresa debe tener en la parte laboral asesores externos que le orienten, antes de tomar una decisión con el despido de un trabajador, consulten con su abogado laboralista. Señores, no es lo mismo un abogado penalista, un abogado de familia, un abogado marítimo, un abogado aéreo, un abogado bancario, que un abogado laboral que ve día a día los problemas que se ventilan en el Ministerio de Trabajo. Pero no siempre los problemas tienen que dirimirse en el Ministerio de Trabajo. La asesoría de un buen abogado es evitar que la empresa incurra en gastos innecesarios con una mala interpretación en la relación obrero-patrono que estipula nuestro Código de Trabajo. Este año 2024 venimos ofreciendo los servicios a todos aquellos clientes que lo ven en este canal relacionados a la consultoría mensual laboral para que este 2024 inicie sin tener que acarrear grandes sumas de dinero porque el Ministerio de Trabajo falló en contra de ustedes. También queremos decirle que somos una firma de contadores y estamos prestos para llevarles la contabilidad de su empresa. Estamos ubicados en el edificio Golden Point Tower, piso 21, puerta número 15 y estaremos prestos este 2024 para ayudarle en todo lo concerniente a las áreas que nosotros nos desenvolvemos. Bendiciones. Gracias por ver el video.